Hola amigos cómo están? Hace tiempo que no he grabado un vídeo para Black así que estoy súper entusiasmado porque ha empezado una nueva etapa y en este mini vídeo de en estos minutos les voy a contar para qué es la edición especial. La edición especial nace como una fan de reconstruir el tema Black. Esto significa llenar los huecos que quedaron vacíos en la miniserie Memorias de un Chico Invisible. Me explico, cuando hice Memorias en el fondo hice un resumen como muy apretado de lo que significaba Black. Es que cuando inventé el cómic en el año 98 fueron siete episodios, donde la historia empezaba y terminaba y dejaba un sitio abierto para su continuación y ahora resumí todo eso en cinco. Entonces te imaginarás que faltaron páginas, faltaron cosas, faltaron detalles, faltan un montón de situaciones. Y eso me ha traído ciertos problemas porque quería contar cosas que no pude. Por ejemplo el caso de Inés, que de un momento para otro tú lo ves, que está enamorada de Black, pero ¿cómo se desarrolló eso? ¿Qué pasó? Pues bien, originalmente muchas de esas cosas estaban explicadas y cosas que no pude. ¿De qué trata todo esto? Cuando hice Memorias, no tenía el material original de Black, de la etapa en la cual yo lo había dibujado y que se había hecho conocido en esa época. Por lo tanto, lo volví recién a tener cuando llegué a poner el número 3. Un amigo mío, que es uno de los fans de Black más grande, por así decir, lo que ellos no son, nos llamaron Borrales, me facilitó sus números que tenía y ahí yo al poder leerlo y poder verlo, me di cuenta que me había comido muchas cosas. Por lo tanto, a partir de ese día empezó una inquietud en mí de cómo arreglar el cómic para poder llenar estos vacíos, cosa que no se pudo. Y bueno, tras un consejo de él, ya ahora mi esposa, me dijo que por qué no volvía nuevamente a recontar la historia del primer número, o por lo menos la primera trama que es Memorias de un Chico Invisible. Entonces, la idea fue empezar a hacer Memorias de un Chico Invisible edición especial, mezclando esa antigua etapa con la moderna y conjugándola en una sola para dejar la versión definitiva. Versión que se quedará y de la cual ya no haré más tampoco porque no soy George Lugas que anda reescribiendo la película cada 20 años, o Peter Jackson haciendo versiones extendidas solamente para vender. La idea es que, aparte de ser una obra que ha sido parte de mi vida, ustedes se la pueden llevar a su casa en un formato bonito y lo pueden leer también a través de internet en la forma que tiene que ser leída. Así que chicos, esta es la primera parte de varios vídeos donde voy a ir contando cómo se va a gestar nuestra obra y bueno, saludo a todos. Cualquier consulta que tengan, por favor, solamente escríbanle a mi correo, escribanle a mi Facebook y así podré saber sus opiniones y bueno, tener una linda retroalimentación. Le doy las gracias, gracias por todo, por escuchar estas pequeñas palabras y bueno, nos vemos en estos días y nos vemos también en la evento e inauguración de Black Memorias de un Chico Invisible edición especial. Chau, nos vemos.